Hola, hoy les vamos a dar un consejo para los que han iniciado a tomar la bicicleta como su medio de transporte. Este es un concepto muy básico y hace referencia para hacer un alto total con la bicicleta y volver a arrancar. Hemos visto muchas veces que lo que hacen es comenzar con el pedal abajo. Si su pie de inicio es el derecho, hacen un alto total, se bajan el asiento y lo que deben hacer es subir con el pie del pedal y entonces apoyar todo el peso sobre él cuando vayan a arrancar. Así no van a tener problema de fuerza aunque haya una subida. ¿Qué es lo que sucede si lo tienen abajo? Que van a tener que tomar vuelo con los mismos pies y eso desprendece totalmente la palanca de los pedales. Entonces hacen el alto total, si terminaron con el pie acá, se bajan, los suben y entonces arrancan con todo el peso acá.